La idea es expandir lo que hacemos, la escuela solo tiene una sede que está acá en Barcelona, recibimos muchísima gente de todas partes del mundo sobre todo habla hispana y nos planteamos bueno cómo podemos seguir llevando complot a otros lugares, la verdad que durante mucho tiempo estuvimos haciendo pruebas intentándolo pero a nivel tecnología no creíamos que fuera el momento y ahora vemos que sí. Todas aquellas personas que quisieran estar en complot pero no pueden venir a Barcelona entonces un poco la propuesta es esa, vas a estar en complot sin tener que estar en complot así que cualquier persona que quiere desarrollar nuevas habilidades, que quiere hacer contactos, que le gusta la forma en la que lo hacemos, que de alguna forma hace tiempo, nos pasa mucho mucha gente que nos escribe y planteándonos, bueno llevo mucho tiempo queriendo ir a complot pero todavía no puedo, están ahí en contacto permanente y ahora la idea es romper todas esas barreras. Para nosotros es vivir la experiencia complot a tiempo real, nosotros planteamos una formación online pero presencial donde va a ser de alguna manera una especie de híbrido entre lo que va a ocurrir acá presencialmente con los alumnos de presencial y los alumnos que se sumen desde el online. La clase va a ser la misma, el profesor va a ser el mismo, lo que esté diciendo va a ser a tiempo real y lo vas a estar recibiendo donde estés, con lo cual creo que es evidente que vas a recibir el mismo conocimiento, los mismos contactos, la misma gente que están recibiendo los chicos de Barcelona. La única diferencia es que vas a tener una pantalla de por medio. Lo que no queremos es que la gente que conecte a través del online sienta que está como espiando las clases presenciales o que se sientan como alumnos de segunda categoría. Entonces lo que vamos a tener es como un coordinador que va a ser de alguna manera el anfitrión quien va a recibir y quien va a tener el contacto más directo con toda la gente que esté conectada con el online. Y este coordinador es quien va a ir dando paso en principio a lo que son las clases presenciales. Y va a ser de alguna manera el avatar de todos los que estén detrás de la pantalla a la hora de querer hacer alguna pregunta. Va a haber aquí una persona física que va a levantar la mano en nombre de aquellos para que el profesor dé pie a lo que quieran preguntar. El seguimiento de proyectos. Uno de los puntos fuertes que plantea el e-learning es a tu ritmo y a tu forma y a tu... Bueno, nosotros no. Nosotros entendemos que la gente que se acerca a Complot, parte de lo que busca es la dinámica de Complot, es la forma de hacer. Entonces, para nosotros va a ser online, ¿por qué? Porque es a través de plataformas. Pero la dinámica, el trato, el contenido y la forma en la que lo vamos a hacer, para nosotros va a ser como presencial. Lo único que va a ver en el medio es una pantalla. Entonces, creemos que la gran diferencia, y que creo que hoy es lo que marca la gran diferencia en cuanto a la búsqueda de trabajo, tiene que ver con los contactos. O sea, la gente, más allá de buscar formación y conocimiento, que hoy tenés mil cursos, mil plataformas, incluso muchos gratuitos, creo que lo que va a aportar este curso es que vas a seguir manteniendo el nivel de contactos. Porque hoy los trabajos se consiguen por contactos. Y eso es parte del networking que ofrece la escuela hoy. Y lo que queremos aportar con el online es simplemente, es una pata más, pero para nosotros lo que no queremos perder es nada de lo que tiene hoy un curso presencial desde la escuela. Para nosotros los alumnos de online van a tener las mismas ventajas antes, durante y después de haber acabado con Plot. El seguimiento en cuanto a proyectos, búsqueda laboral, la bolsa de empleo y demás. De hecho, para nosotros son tan comploters como los de presencial, al punto de que nosotros no diferenciamos la escuela siquiera, lo que es los cursos presenciales de los online. En otros casos vemos que hay escuelas que desarrollaron una escuela paralela que solo está vinculada al e-learning. En nuestro caso no, es una vía más para conectar entre lo que hacemos en Complot y la gente que está dispuesta a venir aquí. ¡Suscríbete al canal!